Y nos encontramos aquí en el área de Warners, que son los ganchos que utilizan las grúas para hacer una práctica con el nudo Ballestrinque, ya que nos han comentado que a cierto peso se suelta. Note usted que la cuerda está en perfectas malas condiciones, está bastante usada, es un perlón dinámico de 11 milímetros. Y el nudo de Ballestrinque no tiene nudo de seguridad, de Adrede lo hicimos así, vamos a hacer una prueba. ¿Cuánto pesa este Warner, aproximadamente? 5200 libras. 5200 libras, que viene siendo aproximadamente 2 toneladas y media. Aproximadamente, ahorita vamos a moverlo con uno de los camiones. A ver si es posible, tal vez no lo pueda cargar, pero sí tratar de que esté en vertical. La idea no es levantarlo, es demostrar que no se suelta el nudo. Y tampoco garantizamos que no pueda reventar. Vamos a ver. Ahí va, tenemos ya el camión, está remolcando. Ahí va, tenemos la polea. Ahí más o menos está jalando una toneladilla. Para el otro lado está más claro. Pero, ni aquí, ni allá. Y no tiene nudo. Y no tiene nudo de seguridad. Posiblemente ya vaya a tronar la cuerda. Vamos a ver cómo se revienta una de estas. Dale. Dile que ahí le deje. Y ahí está. Baja. Todo normal. Bájalo. Bájalo. Pero lo alcanzó a la... ¡PAL OTRO LADO! ¡PAL OTRO LADO! Y el nudo sigue ahí. Fíjate. Y el nudo sigue ahí. Bueno, ya reventó la parte que... Que le faltaba. Y del otro... Ahí sigue. Fíjate. ¡Fíjate!